¿Qué es la palabra de Dios? Más mi palabra nunca pasará. Hoy en el nombre de Jesús creemos que esta palabra viva de Dios, usted la atesora, la hace propia y la pone en práctica, ya que nosotros, déjeme decirle, somos habitaciones de la palabra. Escuche bien, ¿qué tema más maravilloso? Somos habitaciones de la palabra. Así como cuando usted va a un hotel y hay habitaciones para que usted se pueda hospedar, pues nosotros debemos hacer que la palabra de Dios se hospede en nuestras vidas. Leeremos lo que dice la carta a los colosenses, capítulo 3, versículos 16 y 17, que dicen lo siguiente. Que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes. Tengan sabiduría para que puedan enseñar y aconsejar unos a otros. Canten a Dios de todo corazón y con gratitud, salmos, himnos y alabanzas espontáneas. Y todo lo que puedan decir o hacer, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Hermanos, la palabra nos dice que usted y yo debemos ser personas que alojamos la palabra de Dios en nuestras vidas. Que usted y yo somos habitaciones para que la palabra more en nosotros. ¿Y para qué? Para firmarnos mutuamente nuestra fe. Esa fe que creemos en Cristo Jesús, en Cristo resucitado, en ese Cristo que ha venido a nuestras vidas como Señor y Salvador. Y también nos llama a que debemos hablar, debemos actuar, escuchar y vivir la palabra al máximo. Para que esta palabra nos haga mantenernos llenos de la gracia de Dios, llenos del conocimiento. Nos ayude a enseñar a otras personas algo precioso que dice, aconsejar hermanos. Y el mejor consejo que podemos dar nosotros es estar atentos a escuchar a aquellas personas necesitadas. Por eso Dios nos llama a través de su santa palabra a que seamos habitaciones de la palabra de Dios y poder compartirla con los demás. Hasta la próxima.